Capparini. ¿Qué pasa Federico? Capparini. Dime. ¿Estás ahí? Estoy acá. Ah, oye, es que tengo una pregunta que hacerte. Atámele a la tele y yo le contesto. Hoy en día las cosas ya no se sabe lo que son. ¿Qué es lo que es eso? Esa es una... ¿Es una bicicleta o una moto? Bicimoto. No, 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 pero espérate un poco, pero no me hagáis chujo. ¿Qué es esto? ¿Una bicicleta o una moto? No, una moto, una moto. ¿Es una bicicleta? Si es que ese problema que tenemos hoy día, que las cosas se han relativizado a un punto en que ya no se sabe. ¿Te fijáis que es muy entretenido? Fíjate que es un cuestionamiento tan sencillo como decir que esto es una bicicleta o una moto. Porque si yo te muestro una bicicleta normal, mira, eso que viene ahí andando, ¿qué es lo que es eso que viene andando? Una bicicleta. Perfecto. Te vuelvo a preguntar entonces, ¿qué es esto? Una moto. ¿Cachai que la pregunta de fondo sería qué de bicicleta es lo que tienen todas las bicicletas en cuanto bicicleta que las transforma ante nuestros ojos y ante nuestro cerebro, bicicletas como tal? Si tiene motor, es moto. Perfecto. ¿Si tiene motor, es moto? Sí. O sea, si se puede impulsar sola. ¿Pero si tiene pedales, sería bicicleta? Pero si los pedales solo sirven para jugar, es moto. Es un accesorio lúdico. Por eso, esta tiene las dos cosas, tiene pedales y motor. Esta, yo veo que tiene pedales. Sí. Y aquí estoy viendo que aquí abajo debe tener una batería y ese es el motor. Pero, entonces técnicamente, bicicleta. ¿Tú sabes de quién es culpa todo esto? ¿De quién? Porque se cumple ahora, a fin de año, 100 años. ¿De quién? De que Einstein sacara la teoría de la relatividad. Sí, claro. 100 años. Ahí partió el todo relativo. La teoría de la relatividad general. ¿Viste? Más de relativo todavía. Ha, 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 ha.